de la ciudad de México. Así mismo les contaremos que en un 27% avanza el mejoramiento de las redes de alcantarillado y la construcción de la PETAR en el corregimiento de Guavas. A través del gerente de Infiballe y su presidente Giovanni Ramírez, los institutos financieros del país asociados en Astro-Infis hicieron un llamado al Ministerio de Hacienda para que se abra la posibilidad de manejar parte de los recursos del subsidio de ingreso solidario en esta última etapa. Hacemos un llamado al Ministro de Hacienda diciéndole que seguimos creyendo en su palabra de poder tener en cuenta a todos los institutos financieros del país para esta reactivación económica, que tenga en cuenta las propuestas que le pasó nuestra asociación y también que tenga en cuenta que dentro de esas propuestas iba una que el mismo ministro hizo, de que pudiéramos manejar el ingreso solidario y muchas otras actividades económicas que podemos manejar los Infis, que en la banca privada tradicional no se han podido manejar porque hay mucha gente que no está bancarizada. Infiballe, en el caso del Valle, está preparado para servir de intermediario financiero como otros institutos. Tenemos la infraestructura igual en su gran mayoría que los bancos para llegar a todas las personas para la reactivación económica y lograr hacer créditos a las pymes y mipymes que podamos contribuir a esa reactivación. Los Infis solicitaron la intervención del alto gobierno para servir de intermediario financiero y apoyar la reactivación económica del Valle del Cauca y los demás departamentos. Una asociación de mujeres víctimas del conflicto armado de la vereda El Arenillo en Pradera Valle es la primera en recibir la visita del gobierno departamental como ganadora de la convocatoria de emprendimiento rural y seguridad alimentaria que realizó la Secretaría de Agricultura. Se apoyará con Capital Semilla y 15 mil alevinos para la producción de trucha arcoiris para beneficio de las mujeres y sus familias. Me parece muy bueno que no nos tienen los olvidados, que debido a esta pandemia nos están apoyando. De allí dependemos 22 familias para este proyecto, con 5 unidades productivas, digamos, están en cada finca. La comunidad inició las concertaciones con la Secretaría de Agricultura y el operador del proyecto para comenzar a recibir el acompañamiento técnico. Se busca generar recursos y soberanía alimentaria en esta comunidad. Este proyecto va a ser sostenible en el tiempo, que va a generar autoabastecimiento y va a generar ingresos económicos para las 22 familias que componen esta organización de mujeres. Es un trabajo que va a tener sostenibilidad en los jóvenes, para que no se vayan del territorio, porque los jóvenes terminan de estudiar y se fueron. Y habiendo algo que hacer acá, de trabajo, pues los jóvenes no se van a ir, se quedan acá. El de esta asociación hace parte de los 118 proyectos productivos y emprendimientos rurales elegidos por el gobierno de Clara Luz Roldán para apoyarlos en su ejecución y reactivar la economía del campo vallecaucano en tiempos de pandemia. El Valle del Cauca tendrá más municipios conectados para contribuir al cierre de brechas. La empresa de recursos tecnológicos ERT trabaja para conectar servicios de internet gratuitos a la comunidad en zonas cercanas escolares. Hoy en el Valle del Cauca, no solamente estamos dando más del 50% de la sede educativa de la conectividad, sino que también con un esfuerzo de la doctora Clara Luz, se están dando los recursos para habilitar muchas más zonas de Wi-Fi en los municipios. En una decisión de la gobernadora Clara Luz Roldán, se destinaron las correspondientes inversiones. De tal forma que hoy las 150 zonas van a tener servicios de internet, permitiendo a la comunidad tener servicios que son patrocinados con recursos del departamento. La ERT ha conectado alrededor de 2.770 instituciones educativas en municipios como Cartago, Buenaventura, Tuluá y Palmira. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Guavas en el municipio de Huacarí, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, realiza el mejoramiento del sistema de alcantarillado y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar, con una inversión por 13.257 millones de pesos. Estamos en un avance importantísimo de un 27% en la obra. Ya hemos hecho intervenciones en diferentes zonas, extendiendo redes y colocando domiciliarias. Y no es solo todo el tema del alcantarillado. Como vamos a hacer intervenciones en vía pública, las vías se dejarán pavimentadas. La inversión que realiza la gobernación del Valle del Cauca en el corregimiento reactiva la economía del sector, generando más de 230 empleos de forma directa que en su gran mayoría son de personas de la localidad. Nosotros vamos a hacer una planta de tratamiento donde las aguas que se van a vertir van a estar tratadas y con eso vamos a ayudar a no continuar contaminando las fuentes hídricas de nuestro departamento. Asimismo, estamos generando más de 230 empleos de forma directa. Esta obra significa un cambio total en el manejo ambiental del corregimiento, pues permite mejorar los niveles de oxígeno de los afluentes hídricos al evitar que las aguas hervidas caigan directamente a ríos y quebradas, como ocurre hasta el momento. Todos queremos recibir nuestras clases virtuales, pero no todos podemos hacerlo. Por eso nos gustaría contar con tu apoyo, para que yo y muchos niños más podamos seguir estudiando en medio de esta pandemia. Solo tienes que donar un computador o una tableta. No importa si es una nueva usada, cualquiera de las dos nos puede servir muchísimo. Comunica tal número que aparece en pantalla. Y recogeremos tu donación en la puerta de tu casa, con toda la norma de bioseguridad. Apóyame para que mi sueño no se detenga. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Conectados con el Valle del Cauca. Recuerden que en nuestra página web www.valledelcauca.gov.co podrán encontrar estas y otras noticias de la región. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.